Dejen me gusta porque en el vídeo de hoy les voy a explicar cómo jugar contra mí en este juego de fútbol para celular. La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy les traigo uno de los juegos más adictivos que jugué con el celular. Se llama Online Soccer Manager, recuerden que pueden bajárselo acá abajo en la descripción. Es muy, muy adictivo, tengo el enlace ahí en la descripción para que se lo bajen. Vamos a entrar y vean porque el juego está buenísimo. Así que recuerden que si quieren jugar contra mí se bajan al juego en la descripción y se unen a mi liga. ¡Vamos allá! Como pueden ver yo soy un gran jugador de este juego. Fue cuatro ligas pero a la que más bola le di porque obviamente también tengo que subir vídeos de otras cosas. Pero a la que más bola le di fue con Lanús. El objetivo era quedar séptimo si quedé puntero, tremendo como fue. Había un chabón que tenía boca y le gané y fue muy triste pero fue muy bueno, fue muy divertido. Vamos a elegir un club, vamos a unirnos a una nueva liga. Podemos elegir de cualquier lugar, tenemos la segunda de Argentina. O podemos elegir alguna liga grande de España por ejemplo. Mirá, si no de Argentina podés elegir también cualquier equipo. Bucca y River siempre están ocupados ya. Vamos a ir a España, vamos a elegir por ejemplo al Sevilla. Vamos a firmar un contrato ahí. Firmamos el contrato y ya somos entrenadores del Sevilla. Por ahora solo somos estos en esta liga. De hecho los primeros que se unen van a poder unirse a esta liga. Pero después voy a hacer otra para que nos unamos entre suscriptores al final. Pero bueno, como pueden ver si nos vamos a la lista de transferibles. Tenemos un montón de jugadores que están en venta y que podemos comprar. Hay algunos que son bastante caros. Por ahora nada más tenemos seis millones de moneditas. Y acá hay una lista de cosas para hacer. Por ejemplo, tenemos una alineación incompleta. Y es que tenemos que elegir nuestro once inicial. Ahí podés elegir la táctica que vos quieras. 4-3-3-A, 4-3-3-B. Yo siempre juego generalmente con 4-3-3-B. Que es con un 5 ahí, con dos internos. Bueno, de arquero podemos elegir a Rico que está bastante bien. 87 es un arquerazo. Obviamente para los defensores tenemos que ver a los que mejor ataquen y ponerlos de laterales. Así que vamos a poner a Mariano y a Tremoulinas. Y ahora vamos a ir con los defensores que mejor defiendan para la saga central. Vamos a poner a Rami acá. Mercado, ¿por qué no? Que por más que sea un lateral hay otros defensores que tienen mejor ataque. Así que los dejo por ahí. Lo pongo a Rami en el lugar de Mercado. Así es como que van equilibrados. No sé si se entiende. Como para que no estén todos los buenos de un lado solo y quede la otra banda mal cubierta. Ahora vamos a ver quién es el que más defensa tiene. Bueno, en Sonsi va a quedar en el medio. Y ahora, ¿a quién ponemos acá? Ponemos a Correa y a Sarabia, que son dos jóvenes. Y los podemos entrenar. Yo lo que hago con los delanteros es fijarme en cuánta defensa tienen. Entonces ponele a Vitolo, que tiene 43 de defensa. Agarro y lo pongo por la derecha. Y a Nasri, que también tiene 44 de defensa, que es bastante alto para un delantero. Lo pongo por la izquierda. Y después me fijo con uno que tenga buen ataque, aunque no tenga mucha defensa. Como puede ser Vázquez, que realmente está bastante bien. Y lo pongo en el medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué hago esta formación? ¿Por qué haces esta formación, Francisco? Vamos a ir a la parte táctica, cuando, bueno, tengo que elegir a los suplentes, también te lo digo. Ya tengo la alineación hecha. ¿Y por qué puse delanteros que defiendan bien? Si se fijan, me voy a tácticas y les voy a dar la mejor táctica de todas. Acá tienen como táctica disparar de repente, pero a mí me gusta mucho más juego de pases. Porque así se pueden ir asociando. Puedes hacerlo jugar por la banda, o contraataque, o balones largos. Pero a mí me gusta el juego de pases. Después, los delanteros lo que hago es que vuelvan rápido. O sea, que bajen y ayuden a la defensa. Que los centrocampistas presionen para adelante. Y que los defensores apoyen al mediocampo. Entonces, siempre van a estar atacando constantemente, pero tampoco van a irse como locos, como unos enfermos. Y me sirve muy bien. La marcación, obviamente, no es en zona, sino que es personal. Porque confío en mis defensores. Con las entradas yo soy agresivo. Si pongo brusco, depende si hay un árbitro muy malo. Que sea muy permisivo. Pero si no, pongo agresivo. Después, en la presión soy bastante potente. Le pongo mucha presión arriba, justo cuando empiezas. Ahí por el 82, por ahí. En estilo también soy todos al ataque. Pero justo ahí cuando empiezas, o sea, por ahí. Y en velocidad los hago jugar fútbol de toque. Así que cuanto más rápido jueguen, mejor. Los hago jugar muy rápido, mucha presión. Todos al ataque y que vayan con todo. Y a veces trato de dejarlos en fuera de juego a mis contrarios. Acá nosotros podemos elegir el capitán, a los que mejor patean tiros libres. Y podemos ampliar el estadio. Ampliar el estadio sale moneditas. Yo lo que hago es mejorar los entrenamientos para que cuando entrenemos a los jugadores sean mejores. Este juego está muy entretenido porque encima tenés, mira lo que tenés. Tenés ojeadores que podés pedirles lo que quieran buscar. Por ejemplo, no sé, que sean de 80, 89, ofensivos. El de tal edad, o sea, en tal posición está muy bueno. Y tenés un espía. Podés espiar a tus rivales. Vamos a espiar al Real Madrid de Nicolás. Vamos a ver cómo jueguen. Podemos espiar inmediatamente usando estas dos moneditas. Así que vamos a espiar y vamos a ver cómo juegan. Juega un 4-3-3-A agresivo. Pero dispara de repente. O sea, es como que prueba de lejos pero no ataca mucho. No fueron un campus de entrenamiento que eso te ayuda un montón para jugar. Pero miren el equipazo que tiene, todos 90 de media. Tenemos ofertas de patrocinadores que por cada partido nos van a dar cosas. Nos quedamos con UNICEF, quedamos con Greenpeace. Ojo, ahí toda la caridad que estamos haciendo. Y ahora hay que poner a nuestros jugadores a entrenar porque es muy importante que se entrenen. A los suplentes los podés poner a entrenar y pueden jugar el próximo partido. A los titulares no los podés poner a entrenar para que jueguen el próximo partido. Si se fijan acá te muestra a la derecha cuánto va a mejorar el jugador que pongas a entrenar. Por ejemplo, si yo pongo a este a entrenar ya va a subir a media 76 de defensa. Lo mejor sería entrenar a Correa y jugar con Iborra el próximo partido que también tiene un poco más de defensa. Así que voy a poner a Correa pero como ven no puede jugar estando en el once inicial. Así que nada más va a entrenar y lo voy a tener que poner de suplente. Entonces acá voy a poner a Iborra de titular. Y en el banco lo voy a poner a Correa. ¿Entendés? O sea, en el banco puede entrar y entrenarse sin ningún problema. Después, bueno, si se te lesiona alguno tenés que ir al médico. Si te ponen una tarjeta roja podés ir al abogado y te lo liberan. Y ahora vamos con la parte divertida. Vamos a ver el equipo y vamos a vender a los peores jugadores que tengamos. Así que vamos a poner a vender a este Klendeli que está un poco viejo y no garpa. Le voy a poner lo más caro posible. Si tenemos suerte un bot lo va a comprar ese precio. O sea, alguien que no juega y que está controlado por la máquina. Si tenemos mala suerte no lo va a comprar ninguna máquina. Pero podemos hacer negociaciones con otros equipos. Si miramos rápido la media de nuestro equipo lo peor que tenemos son los defensores. Que tenemos defensores de menos de medio 80 y algunos que otros mediocampistas. Así que vamos a intentar comprar un defensor bueno. Podríamos comprar a Bellerín la verdad y por mandarlo a Mariano más al medio. Así que vamos a hacer eso. Así que vamos a hacer eso. Vamos a tratar de comprar a Bellerín. Sale 20 millones de monedas. Así que podemos comprarlo así o podemos comprarlo con estas otras moneditas que se pueden comprar en la tienda. Yo la verdad nunca gasté para jugar y salí campeón. Pero ustedes pueden hacerlo. Así que déjenme en los comentarios ustedes a quién más venderían. Solo se puede vender máximo 4 jugadores. Yo ahora tengo 3 en venta. Y podría vender a Craneviter o a Montoya. La verdad no sé a quién vender. Ah, otra cosa que no les mostré es el calendario. Ven, tenemos ronda de copa. Miren, acá les voy a mostrar el calendario de partidos. El 21 de marzo jugamos contra el Atlético de Madrid. Así que va a ser contra el equipo de Carlos PPPP. Vamos a espiar también el equipo del Atleti para ver cómo funciona. Y vamos a ver si le podemos ganar en un amistoso. Así que vamos a espiar rápidamente al Atlético Madrid ahí. Y vamos a ver cómo juegan. A ver, juego de pases, agresivo. Tienen un gran equipo. Un gran, gran equipo. Pero yo creo que le podemos ganar. También puede ser un campus de entrenamiento. Y al día siguiente el equipo va a funcionar lo mejor posible. Yo lo que hago es poner una alineación cualquiera malísima. Por ejemplo, esta alineación que les estoy mostrando ahora. Cambiarla, ¿no? Porque si el chabón me manda una espía, va a ver todo mi equipo. Entonces yo te pongo, te juego con línea del 3. Te pongo 5 delantero arriba. Entonces el chabón va a decir, uh, no este es un enfermito, que se yo. Entonces después, faltando 5 minutos para el partido. Porque los partidos se juegan con eso de las 5 o 6 de la tarde. Faltando 5 minutos para el partido. Le cambio todo y lo pongo como yo quiero. Lo mando al campus de entrenamiento que entrenen. Si es un partido importante. Que es cosa que hago 3 veces por temporada como mucho. Y ya está. ¿Entendés? Entonces el chabón te manda una espía, para yo cualquiera. Y vos le mandaste el equipo y lo cambiás todo. Le cambiás la táctica, le cambiás todo. Y ya, chabón, no entiende nada, ¿me entendés? Entonces así la rompes. Vamos a jugar un avistoso ahora con este equipo que tenemos. Y después vamos a ir comprando jugadores. De hecho, podemos comprar ahora. Vamos a ver al Atleti que defensores tienen. Y están vendiendo a Hernández, este defensor que tienen ellos. Que está bastante bien. Y lo venden un poco caro, a 8,3 millones. Pero nosotros le podemos pedir que nos lo vendan por 4,3. Así que vamos a entrar en negociaciones. Vamos a intentar comprar a este Hernández para que puedas entrar en la saga. En fin, vamos a jugar un amistoso contra el Atlético de Madrid. Quiero probar cómo nos va a salir el juego. No recomiendo jugar amistosos porque saben cómo jugás. Sobre todo contra un rival muy cercano. Pero hoy, como quiero mostrarles el video y no quiero esperar 3 días a que empiece la liga. Vamos a hacerlo. Bueno, así fue el amistoso. Y le ganamos 1-0 al Atlético de Madrid en el amistoso. Muy bien. El equipo jugó como yo lo pedí. Ganamos con gol de Franco Vázquez. Asistencia de Enzonsi. Habrá sido de córner, imagino. La posesión estuvo bastante distribuida por el medio del campo. Y tuvimos un poquito más la posesión. Así que mira, le ganamos al Atlético. Jugaron todos muy bien. El que la rompió fue Vázquez que metió el gol. Así que como pueden ver, podés jugar bien igual. Jugamos de local. Y vamos a ver qué pasa jugando contra el Atlético. En el partido que importa, que es por los puntos. Así que ahora yo voy a ir a mi alineación. Voy a sacar la screen a todos. Le saco a screen ahí. Pero voy a cambiarla toda para que no sea vive. Pero eso lo voy a hacer después fuera de cámaras. Otra cosa que voy a hacer es armar una liga. Voy a inventar una liga. Una liga nueva para que juguemos entre los suscriptores. Vamos a jugarla. Vamos a jugarla en la liga argentina. Vamos a jugarla en la liga Inglaterra. Vamos a hacerla en la Premier League. Vamos a crear una liga. Crear liga. Así que voy a crear una liga. Le voy a poner de nombre Fran-MG. Así se va a llamar la liga. Y yo me voy a elegir un club. En este caso me voy a elegir a... Ustedes se pueden unir y jugar conmigo. Voy a meterme ahí en el Leicester City. Y voy a crear la liga. Ahí está. Perfecto. Tenemos la liga creada. No sé por qué, pero salen jugadores raros en el Leicester este. Pero bueno, no importa. Ahí está. Bien, me dan puntos por hacer amigos. Así que si ustedes se quieren unir a mi liga. Simplemente le dan en elige un club. Yo le di en la opción 3, pero ustedes den en la primera. Le dan buscar y buscan Fran-Kabj-MG. Buscar. Y ahí les va a aparecer Fran-MG. Liga privada. Ustedes ahí hacen clic. Eligen un equipo. Y me solicitan acceso. Y yo les voy a aceptar el acceso. Pero apuérense porque nada más va a ser a los primeros 20 que se unan. Yo ya me elegí al Leicester. Ustedes pueden elegirse al equipo que quieran. Así que métanse en la liga y jugamos. Va a ser un mes repleto jugando, comprando jugadores, vendiendo. Yo las estrategias ya les mostré las que hice. Así que van a tener chances contra mí. Que yo ya tengo un poco más de experiencia. Pero van a tener chances igual. Así que espero que les guste este juego. Disfruten mucho. Vayan pensando su alineación. Y jugamos un mes entero una liga privada para los 20 primeros que se la descarguen. Así que espero que les guste. Dejen me gusta. Pásense por mis redes sociales. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un saludo. Y hasta pronto. Chau chau. 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 Chau.